¿Cuál fue el año pasado? Los guayes están recién empezando a brotar, los que se quemaron el año pasado. Entonces, va a pasar esta cosa, pero va a costar, porque en la misma naturaleza me está diciendo qué es lo que viene. Entonces, son cosas que uno vive en el campo y como pueblo mapuche y como originario de nuestra tierra, nosotros siempre estamos conectados con la tierra, vivimos la naturaleza, qué es lo que pasa. Bueno, mire, lo ha afectado muchísimo nosotros la pandemia a las comunidades, y no solamente a las comunidades, sino que a toda la comuna y en las regiones y al país, porque de todas maneras igual nuestro pueblo ha quedado muy votado por la misma pandemia, porque le dan color a la pandemia y que la pandemia, nosotros mismos, yo como dirigente, no hemos podido hacer reunión del 13 de marzo, hasta la fecha sin hacer una reunión de organización, entonces no pudimos comunicarlo con la gente, con las comunidades, sino que estamos siempre por internet y en el campo no hay internet, entonces ahí es donde los perdimos de las comunidades que es lo que estamos pasando. No hemos podido realizar ninguna cosa de cultura, del palín que lo habíamos hecho, lo habíamos hecho al nivel regional, comunal y no se ha podido hacer, entonces todas esas cosas igual lo ha afectado, porque no podíamos juntarlo, compartir con nuestro peñi, la miene, no hemos podido compartir, ahora se nos viene el villatún, también estamos complicados por la pandemia, entonces así lo ha afectado un montón a nuestro pueblo. Bueno, el tripanto no lo hicimos, no se hizo este año por la misma pandemia, ya ahí lo afectó, no lo podíamos juntar, lo hicimos cada uno en su casa, nomás los que podíamos hacer rogatía y el que quiso hacerlo, ya porque tampoco es obligatorio, no se pueden obligar las comunidades ni a nadie, entonces es voluntario. Para los trauquintos igual lo ha afectado, porque todos los años salíamos a otras comunas, a otros lugares, dentro de la comuna igual venían de otras regiones, también lo afectó, teníamos todos los años, hacíamos por la mesa del PDTI una feria en la comuna de Máfil, como pueblo indígena. Este año no se pudo hacer, se eliminó por la misma, por la pandemia, entonces cosas que no podíamos ir avanzando. Lo que nosotros hemos podido conversar con las comunidades, dentro de un diagnóstico que igual hicimos, es cómo se han sentido ellos. Y si bien es cierto, dicen que es afectado en el tema laboral, en el tema de no poder reunirse, pero también ha replanteado otras situaciones, el volver por ejemplo a consumir hierbas medicinales, el volver a cultivar la tierra, sembrar lo que de verdad necesito, no el consumismo extenso, bastante amplio que había antes de la pandemia. La pandemia ha afectado bastante en el tema social a las comunidades, eso ha traído también en consigo el sentirse bastante nervioso, el tema de la salud mental, este año no pudimos tener actividades masivas, el reunirse con todas las comunidades del territorio, no hicimos trafquinto, cada uno pudo hacer a lo mejor en su casa huestripanto, cierto, alguna rogativa, el palín lo hacen dentro de poquito en las comunidades nomás, cierto, no tan extenso como se hacían todos los años, las mismas reuniones, el planificar, el desarrollo, cómo va a ser el próximo año, entonces eso también ha afectado a las comunidades, también ha afectado en la parte económica a nuestras comunidades, hay muchas lamienes que tienen microemprendimiento, de hortalizas, de hierbas medicinales, de artesanía, y ellos nos han podido lamentablemente vender sus productos, cierto, entonces hemos conversado con varios lamienes que ellos nos decían que era como para vivir, comprar sus cosas del mes, entonces eso se ha visto bien afectado con nuestros lamienes, así es, y todo el tema económico y social, eso ha visto afectado en la salud mental de nuestros lamienes, entonces ahí han llegado acá a atenderse con nuestros laguentos chefes, por ejemplo, estar muy nerviosos, no poder conciliar el sueño, cierto, el extrañar también a los familiares, que no han podido ver durante mucho tiempo, entonces eso nos hace también mantener un estado más bien de ansiedad y depresión. Nuestra estrategia es hacer las atenciones por la pandemia, visitar a los pacientes que tengan algún contacto estrecho COVID, o que tengan alguna sintomatología, nuestro plan ha iniciado desde el mes de abril, junto al equipo de atención domiciliaria, que cuenta de un médico que es mi persona, dos enfermeras, y una kinesióloga, actualmente tenemos una kinesióloga que hace terapias post-COVID, aquellos pacientes que ya se han dado de alta, y que el día de hoy han sido valorados, y para ver cómo es el seguimiento, y cómo se han sentido posterior a tener la sintomatología, o aquellos pacientes asintomáticos, después de haber estado con el virus. Nuestro equipo, de lo que consta, es hacerle seguimiento a las personas, además de darle una atención a su domicilio, que se sienta segura, en confianza, y aparte de eso, darle la ayuda que necesitan, ya que hay muchos que se han visto afectados, por ser la cabecera del hogar, el jefe de familia, y muchos de ellos han sido de sectores rurales, como también acá en el sector urbano. Es por esto el llamado que hacemos a nuestra comunidad, por favor cuidarse, a tomar en serio lo que significa esta pandemia, para poder llevar a cabo igual nuestro trabajo, de una mejor manera. Bueno, también les quisiera comentar, de la interculturalidad que hay en nuestra comuna, ya que también contamos con una médica mapuche, que puede llevar diversos casos, en estas remesas también de COVID, a pacientes que son mapuches, y que prefieren atenderse, o tener ese tipo de atención con nuestra comunidad, de los cuales ellos se acercaron voluntariamente, a través de consultas ciudadanas, para ver si nuestro CESFAM contaba con este tipo de atención. Así que es importante destacar también, que sí contamos con nuestra médica, la cual los puede orientar, y los puede guiar en este camino, que ha sido bastante difícil, bastante largo, pero que sin embargo, hemos logrado salir adelante, con nuestro equipo de salud.